En la información de hoy, Jalot al Barça, aquí les contamos toda la verdad. También CR7 de Sofía Messi, además Ancelotti presionaba al verde, así que con todo esto y más, comenzamos Game News. Atlético de Madrid se prepara para enfrentar al Real Madrid de la Supercopa de España, y Rodrigo de Paul ha vuelto a estar en el ojo del huracán. Además de que se habla de que el campeón del mundo puede salir de los colchoneros en este mercado. El Cholo Simeone, piel a su estilo, no se guardó nada y criticó el rendimiento del argentino. Primero destacó que ha venido mejorando, aseguró que tiene una visión como pocos, jerarquía y personalidad. Ha venido creciendo, tiene más peso, pero Simeone reventó a De Paul. Dejó en claro que lo que da simplemente no alcanza, lo va a exigir más, porque quiere que se parezca al jugador que era en Udinese, al que fueron a contratar y creyeron en él. Con esto nos deja en claro que no están tan convencidos con él, y podría pasar que si llega una oferta importante, el Cholo no meta las manos al fuego por De Paul y lo deje marcharse. Se viene una prueba de fuego para Rodrigo en la Supercopa. Ahí podría convencer a Simeone de que es ideal para el Atlético. Japón no cree en nadie, gambeteros. Siguen goleando a todo el que se les atraviesa. Ahora rollaron 6-1 a la selección de Jordania en un partido amistoso y de preparación rumbo a la Copa Asia. Y Takura, Nakamura, Minamino, Asano, Maeda y un autogol fueron los autores de los tantos. Chequen el dato, llevan 10 triunfos en fila, con 45 goles a favor y 6 goles en contra. ¡Una locura total! Otro ridículo del Chelsea, señores. Perdieron en la ida de semifinales de la Carabao Cup en su visita a la cancha del Middlesbrough de la segunda inglesa. El equipo de Pochettino tiene que remontar porque perdió 1-0 contra el Boro, que marcó por el conducto de Hackney. Chelsea salió con cuadro de lujo, pero ni así les alcanzó. Llamó la atención que Enzo salió de cambio a 63 y siguen sus intermitencias en el campo. No puede brillar con el Chelsea, porque nadie puede brillar ahí, señores. Para ir al juego contra el Atlético de la Supercopa, Ancelotti habló en una conferencia de prensa. Y aquí platicó sobre el momento de Fede Valverde y no dudó en lanzarse sobre él y exigirle más. Como siempre, Carleto destacó las probabilidades de su jugador. De Fede dijo que es un jugador completo, lo ve como una pieza importante y es un centrocampista que para el italiano tiene un perfil único. Pero no todo es dulce y no dudó en exigir más de Fede, que se ha sentido como que ha venido bajando de nivel y no ha sido tan importante o trascendente en los últimos partidos. Por eso no dudó en decir que puede mejorar más, dar mucho más de él. Y aunque dijo que es muy humilde, le gustaría que Fede fuera más arrogante y de un carácter más fuerte, pues es lo que siente que necesita para esos momentos despuntar y recuperar su lugar como un jugador clave en el Madrid. Fede Valverde lanzó una escalofriante amenaza y fue directa al Atlético de Madrid. En conferencia de prensa, Valverde recordó la entrada en Supercopa de hace un par de años sobre Morata que le costó una expulsión. Y dejó en claro que lo volvería a hacer siempre y cuando sea benéfico para su equipo. Dijo que haría este tipo de entradas si están metidos en el juego, pero si van perdiendo por goleada no tendría sentido llegar con todo y que le cueste dejar a su equipo con 10. El Charrua lo dejó clarísimo, sus valores son dejar todo por el equipo y por todo puede ser hasta ganarse una roja en un momento crítico. Aprovechando que el Madrid está en Arabia Saudita, a Valverde le preguntaron sobre la posibilidad de llegar al fútbol de Medio Oriente, teniendo en cuenta los millones que un club en este país podría ofertar por la figura del Real Madrid. Y no lo dudó ni tantito, rechazó con toda esa oferta, simplemente no le interesó. El uruguayo fue muy claro, es imposible que se vaya de Madrid, está feliz en donde está y mandó el mensaje de que el Real Madrid es el mejor club del mundo y claro que él quiere ser parte del mejor. Y esa felicidad Fede no la cambiará ni por 30 millones, porque a él lo que le importa es competir en el más alto nivel y disfrutar de jugar en un club como el merengue. Así que no, a Fede no le mueven ni le interesan los millones de Medio Oriente ni de ninguna otra parte. Ahora arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. CR7 desafía a Messi. Cristiano no para, es una máquina y el comandante presumió en sus redes sus fuertes entrenamientos de cara a seguir en plena forma y en gran nivel de este año. Todo pasa justo cuando está a la vuelta de la esquina el partido entre el Al Nacer y el Inter de Miami, el último baile de las dance. Partido que nos queda claro que aunque no van a salir a decirlo, significa mucho para el bicho y la pulga. Y Cristiano con estos entrenamientos tan intensos desafía a Messi. Le deja claro que llegará al 100 en este partido y buscará después de seguir con su momento goleador en Arabia. Y Messi no se queda atrás, también le anda pegando duro al team aceptando el desafío. 2. Bayer coquetea con Messi. A muchos sorprendió y causó comentarios en redes que el Bayer de la noche a la mañana comenzara a seguir a Messi en Instagram. No falta el que dijo que es un coqueteo que los alemanes quieren ficharlo. Y empezaron las teorías conspirativas de que Leo podría estar en la mira del equipo alemán. Pero todavía ha pasado por el mensaje de Messi a Beckenbauer. Al final, el Bayer lo siguió solo un rato, poco después lo dejaron de seguir. El Bayer solo sigue a jugadores y exjugadores del club. La única cuenta que sigue, que no tiene nada que ver con ellos, es el LFC. 3. Sadio Mane se casó. Aprovechando que está en Senegal preparándose para la Copa de África, Sadio Mane decidió casarse con su pareja, Aisha Tamba. Sadio tiene 31 años de edad y su esposa apenas tiene 18, pero para el amor, no hay edad. Se les vio muy felices en las fotos que compartieron de la ceremonia, en donde el ahora jugador del Al Nasser en Arabia compró una meta más en su vida. 4. Increíble regalito a Rodrigo. Una aficionada sorprendió a Rodrigo con un regalo único. Le dio una playa de Al Nasser, una con el dorsal de Cristiano Ronaldo, el cual ahora Rodrigo lleva en el Madrid con mucha responsabilidad. Kepa estaba a su lado y la verdad se ve más emocionado que Rodrigo con el regalazo que le dieron. 5. Piqué regresa al fútbol. A través de sus redes sociales, Piqué anunció que está de vuelta en el fútbol porque lo extraña. Y no, no será como jugador, pero este año comenzará una nueva etapa para él. Se convertirá en director técnico. Comentó que pronto dará más detalles del tema, pero ya hay muchas especulaciones en dónde va a dirigir y qué es lo que viene para Piqué, que se ha mantenido vigente en el mundo del fútbol desde su retiro. Estamos en esa época del año, Gambeteros, la novela de Mbappé empieza a vivir nuevos capítulos. ¿Qué si se va? ¿Qué si se queda? Nosotros como siempre les hemos dicho, tenemos el compromiso de informarles lo que va pasando, pero sentimos que una vez más, esto se va a alargar mucho y llenar de rumores. El periodista Edo Aguirre asegura que Kylian le ha hecho una inesperada exigencia al PSG. Pidió reunirse de emergencia con Alka Laifi, en donde, dice Aguirre, le daría su postura final. Se quiere ir. Avisa con tiempo que no va a renovar y con esto ya tendría la vía libre para poder empezar ahora sí, ver por su futuro. Este es el primer paso que se tiene que dar, que se reúna en ambas partes y Mbappéga el anuncio de su no renovación. El tema es que estos son puros rumores, Gambeteros. Lo que sí les decimos es que si avisa que no quiere renovar, el PSG buscará una manera de retenerlo y que diga que no seguirá. Tampoco quiere decir que ya tenga un acuerdo con alguien más. Por ahora no hay nada con nadie. Y Alka Laifi ya rompió el silencio. En charla con Jerome Rotten, el presidente del PSG lo dejó muy en claro lo que todos sabemos y pensamos del caso. Quieren que Mbappé se quede. Dijo que es el mejor del mundo y el mejor club para que siga explotando su potencial es el París. Fue más allá al decir que la llave del proyecto de Qatar en Francia es retener a Mbappé. Lo es todo y por eso pondrán todo para que se quede y convencerlo. Así que otra vez estamos ante lo mismo. Lo va a intentar convencer dándole todo lo que quiera. El tema aquí será, ¿realmente lo quiere? Y ojo, que en esta misma entrevista lanzó un tremendo mensajito. Dijo que ya tiene un trato con Mbappé. Lo que quiere decir que ya hablaron del tema. Pero claro, obviamente no revelará de qué se trata ese trato que tiene. River Plate quiere de vuelta a un ex para su ataque. Quieren a Santos Borré que actualmente está en Alemania con el Frankfurt que se plantea venderlo. Pero una cosa es que River lo quiere, la otra que realmente puedan fichar a su ex delantero estrella. Y es que Inter de Porto Alegre lo quiere y pondrían 7 millones de euros por él. Esta cifra lo es imposible para River, que se quedaría con las ganas si Frankfurt pone por encima de todo el dinero. Es su número 1 para reemplazar la salida de Salomon Rondón. Mourinho le quiere aplicar un robo al Barça. El medio República afirma que la Roma le echó ojo al mediocampista de Olor Romeo. Y bueno, más que robo, esto se podrá convertir en favor. Dice este medio que lo que busca la Loba es que el Barça se los preste en lo que el resto de temporada pone la promesa de hacerlo recuperar su nivel. Y aunque la Roma ve en Romeo su recambio por la posible baja de Renato Sánchez, la realidad es que un movimiento así luce casi imposible. El Barça no dejaría ir a un olor prestado si acaso pensarían en una venta que les permita fichar un reemplazo que convenza a Xavi. Así que la Roma solo va tentando el terreno, pero un préstamo simplemente no va a suceder. Veamos si se anima a hacer una oferta formal mostrando que Oriol es un jugador que más aún necesita y quiere. Timo Werner ya pasó con la camiseta de Tottenham. Regresa a la Premier después de su paso para olvidar con Chelsea. Leipzig se lo prestó por lo que resta de la temporada. Y los Spurs tendrán una opción de compra de 17 millones de euros si les convence mantenerlo. Barcelona cerró el fichaje de una joya del Girona. Se trata de Pau Víctor, atacante que era propiedad de Girona, pero lo prestaron a Sabadell y ahora está jugando para el Barça Athletic. Ahora Barcelona decidió comprarlo y pagarán 3 millones de euros por Víctor, que juega como delantero y el plan es interesante con él. Lo ven como un jugador que puede terminar de desarrollarse este semestre y dar el salto al primer equipo el próximo año, como una opción más para el ataque. Hay esperanza con Gabi. Cuenta el Mediosport que el canterano catalán viene haciendo una recuperación mejor de lo esperado, de su lesión de menisco y ligamentos cruzados. La esperanza es que en un mes ya se ponga a pisar cancha y siga con su recuperación. Todo apunta a que en junio Gabi podrá volver a entrenar con el resto de sus compañeros antes de lo esperado, pero se llevan las cosas con mucha calma para evitar una recaída. ¿Halland al Barça? Les explico Gambeteros. Todo pasa porque el periodista Francois Gallardo asegura que hay un agreglo entre el noruego y el Barça. Dice que va a llegar en verano por 100 millones de euros y hay acuerdo total y hasta invita a que lo desmientan. Asegura que con una palanca la conseguirán y en verano estaría llegando Halland al club catalán. La verdad es que esto es una locura absoluta, porque dicen que el dinero llegaría de la venta de Lewandowski, Rafinha, además de una palanca económica externa. Y dice que la cláusula de salida del contrato de Halland sería de 100 millones de euros. La verdad a nosotros nos suena una locura total y absoluta. No se ve por dónde se haría viable ni económicamente porque hay otro tipo de urgencias. Y por más que suene bonito o le queramos encontrar la lógica a Gambeteros, pues por hoy nada. Esto se ve lejano, no se ve como prioridad para el club y ese bombazo simple y sencillamente no se ve como podría suceder. Y parecería más una estrategia de Francois Gallardo para retar a la gente y calentar el tema de forma divertida.